Va en su octava versión y que reveló cómo nos sentimos hoy en nuestro país. Huayca aún siente algo del estrés del inicio de año. Marco se repone de la muerte de un familiar. Más que nada, afecta harto el ánimo. El ser humano hoy en día está con muchas depresiones, el sistema está todo colapsado. Hemos diseñado una vida súper caótica y cuando me monto en esa inconsciencia, me estreso, me angustio, me da ansiedad. Según el estudio de la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica, la ansiedad se mantiene como el principal malestar psicológico en el país, afectando a una de cada cuatro personas encuestadas, la mayoría mujeres. De ocupación excesiva, nerviosismo, podemos también encontrar fatiga, dificultades de concentración, mucha tensión muscular y también incluir los problemas de sueño en la sintomatología asociada a la ansiedad. En su octava versión, el termómetro de salud mental encuestó sobre 2.500 personas. Cerca del 20% presentó sospechas de problemas de salud mental. Más del 10% síntomas de depresión, signos que Carla ha identificado en ella y en sus pacientes. Justo soy psicóloga. En general, el estado de salud mental se ha visto muy en desmedro desde la pandemia en adelante. Tengo que estar en constante terapia, que es como lo responsable, por eso soy mi herramienta de trabajo. Pero claro, hay una sensación de agobio en general. Un 55% de los encuesteados dijo necesidad de consultar con un profesional de salud mental en el último año y un 40% efectivamente logró consultar a un profesional. Elizabeth se sentía estresada y decidió ir apenas empezó con síntomas. Bueno, estoy con psicólogo porque igual es harta la responsabilidad que uno tiene. Entonces uno quiere hacer las cosas lo mejor posible y uno se exige más de lo que corresponde. Estudio que en sus últimas mediciones ha mostrado una leve mejoría en la salud mental en Chile. Estabilidad con respecto a la medición anterior y niveles inferiores en relación a los periodos más álgidos de la pandemia. Yo creo que sí se podría hablar de una recuperación de la salud mental en la población. Mindfulness, respiración, caminatas, ejercicio, todo lo que tenga que ver con volvernos al cuerpo. Gracias a Dios tengo una buena familia, que estamos siempre unidos, siempre estamos juntos. En 2023 se emitieron más de 2 millones de licencias electrónicas por trastornos mentales. 500.000 menos que en 2022. El termómetro entrega información para mejorar la atención y el acceso. Según la encuesta, 400.000 personas...